Continuamos con nuestro lore de Hollow Knight y en esta ocasión vamos a hablar de Quirrell, el viajero. Es curioso porque para hablar y para entender la historia de este personaje, no vamos a empezar hablando de él, sino de Monomont, uno de los soñadores, o más bien una soñadora, la conocida como profesora. Monomont, como el resto de soñadores, vivieron todos los acontecimientos que sucedieron en Hallownest antes de la llegada de nuestro Hollow Knight. Es decir, como apareció The Radiance, como intentó propagar esa infección, como apareció también el Rey Blanco y con su solución, el investigar una especie de vasija, que venía a ser el primer Hollow Knight que se creó. Un Hollow Knight que tenía una misión, el de contener esa infección en su interior junto con The Radiance, pero eso no sería suficiente, el Hollow Knight se deterioraría con el tiempo, no podría controlar la infección y para ello estaban los soñadores. Tres entes que se sacrificarían. Estos tres entes eran Hera, Lurien y Monomont. Monomont actuó de una manera diferente a sus otros dos compañeros, es decir, aparte de sacrificar su vida para mantenerse en letargo y aplicar ese sello al Hollow Knight, ella creyó que era necesario el guardar todo el conocimiento que se lleva en Hallownest por temor a perderlo, por temor a que ese Hollow Knight no aguantase la infección, cosa que parecía muy probable. Como debéis saber, cada uno de los soñadores tenía un objetivo concreto para aceptar y de sacrificar su vida y convertirse en sello. El de Monomont, por tanto, era el de preservar ese conocimiento de Hallownest. Así pues, creó los archivos de la maestra donde lo guardaría. Y es aquí donde entra Quirrell en juego. Quirrell en su día fue el alumno más avanzado de Monomont, aquel que estaba más pegado y más ligado a ella. Cuando llegó el momento de que Monomont se debería convertir en un sello, Quirrell tuvo una misión que cumplir, el conseguir la máscara de Monomont y abandonar Hallownest. Esto era así para evitar que el sueño de Monomont fuese comprometido, dado que él tendría su máscara y sin ella sería imposible despertarla. Pero llegado el momento, cuando el Hollow Knight contenedor de la infección estuviese demasiado debilitado, Quirrell sería llamado de nuevo a los aposentos de Monomont, donde se entregaría la máscara al nuevo Hollow Knight. Es decir, al nuevo contenedor de la infección para que todo volviese a su lugar, para que de nuevo esa infección y de Radiance con la misma quedase contenida de nuevo. Quirrell es entonces enviado fuera de Hallownest. Él acepta la misión de muy buen agrado siempre que fuese para ayudar a su querida maestra. Una vez sale del límite de Hallownest, Quirrell pierde la memoria. Esto es un mecanismo de defensa que tenía la propia Monomont. Por un lado, se entiende que Quirrell pierde la memoria, dado que sale de ese enjambre que podía constituir el hecho de ser Hallownest y de tener esta mente colmena. Con esto también se evitaba el que Quirrell volviese a Hallownest por miedo, por temor o por simplemente ver como la infección de nuevo estaba haciendo acto de presencia. Pero si Quirrell llegaba antes que el nuevo Hollow Knight, que el nuevo contenedor, podría perder la máscara en el intento de llegar de nuevo a Monomont y que cayese en manos de un siervo de Radiance. Es entonces cuando se suceden todos los acontecimientos previos al juego, como el Hollow Knight se deteriora, como los sellos empiezan a debilitarse y como de la nada surge un nuevo Hollow Knight, nuestro protagonista del juego. En ese momento Quirrell es llamado, llamado por algo que él mismo no sabe que es. Se siente atraído por Hallownest y llega, llega un poco antes que nosotros y empieza a explorarlo. Por eso conocemos a Quirrell como el explorador, aquel personajillo que está fascinado por las maravillosas cosas que oculta esa tierra llamada Hallownest, desconocida por ahora para él. Al llegar a conocerlo, vemos que habla de tener cierta edad, de que no es alguien joven, de que tiene una máscara que le da ciertas propiedades mágicas, cierta defensa. Monomont así lo procuró. Y también que tiene cierta habilidad con la aguja, con el manejo de su arma, pero aún así no es un guerrero, claro que no, era un aprendiz de la maestra. La historia de Quirrell entonces, dentro de Hallownest, cuando nosotros lo conocemos, es la de un personajillo que va vagando por toda la ciudad. Va viendo todas las maravillas que él quiere descubrir y poco a poco, según vamos avanzando, vemos como él va recordando también parte de su pasado, parte de los sitios que recuerda haber estado. Y de como alguien lo va llamando cada vez con más fuerza hacia cierto lugar puntual. Monomont hacia los archivos de la maestra. Y es así que al llegar frente a la misma, vemos como Quirrell se quita la máscara y nos la cede. Porque él sabe, acaba de recordar, que nosotros somos el siguiente Hallownight, que es su maestra. Le había dado esa misión precisamente para cuando estuviese enfrente de nosotros, cumplirla. Es decir, cedernos su máscara, la única llave capaz de despertar a Monomont. Y por ello que el Hallownight cumpliese también con su destino, el de mantener a la infección a raya. Es por esto que gracias a Quirrell, nuestro pequeño Hallownight puede acceder al sueño de Monomont. Y puede cumplir la misión de convertirse en el nuevo recipiente. Es decir, que al final sin Quirrell no podríamos salvar Hallownest de ninguna de las maneras. Al cumplir con su misión, Quirrell vuelve al Lago Azul. Aquel lugar que tanto le fascinaba cuando estuvo dentro de la ciudad de las lágrimas. Y aquí es donde nos dice lo que viene a ser sus últimas palabras antes de marchar, a seguir descubriendo un nuevo mundo que parece ser aquello que le fascina. Gracias a este personajillo, Hallownest pudo salvarse y nos despide con estas palabras. Dos veces he visto este mundo y aunque mi servicio pudo haberme quitado la primera experiencia, estoy agradecido de poder presenciar esta belleza nuevamente. Hallownest es una cosa bonita y maravillosa, pero entre todas las maravillas que tiene, no he visto ninguna tan intrigante como tú. Esta sería por tanto la historia de Quirrell, el explorador. Aquel personajillo que por cumplir con su misión, perdió su memoria. Pero aún así, gracias a él, gracias a ese pequeño sacrificio, se pudo salvar Hallownest de la infección de nuevo. Pudo ayudar a nuestro pequeño Hollow Knight y se pudo preservar todo el conocimiento que guardaba su maestra, Monomon. Nos vemos en siguientes vídeos y hasta la próxima. ¡Adiós!